Y como dices que te dicen, mijo, me caes que ya se me olvidó No vas a creer, se me olvidó la calle donde vive Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor, ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Ay, pero de mis suegras no me olvido Y arriba la boquita Nayarit y Camargo Chihuahua señora Ya puedo Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Puedes creer, se me olvidó tu amor Gracias.